Vuelvo a sentarme en el banco para hacerte otro homenaje No conozco la ruta donde terminaré este viaje Voy solo y el andén no quiere subir más pasaje Y mis letras y libretas lo único que me protege Suspiro a la ventana pensando en lo que me dicen Que hace falta tiempo para que tus cortadas se cicatricen Mi pensamiento es un debate y contradice Tu recuerdo me hace polvo y hace querer que lo pise Mi mañana es muy larga por eso me paro tarde Abrir los ojos solo sirve pa' que te recuerde No quiero despertarme porque mi sueño se pierde Aunque lo dudo bastante que de amor algo te acuerdes Vuelven esas palabras que nos dijimos ayer Nuestro plan era sencillo solamente envejecer Mira mi juzga ahora que más puedo perder Si perdí desde el mañana hasta el atardecer Nada logra sacarme de esta amarga decepción Platico con la vida para buscar solución En mi mente escucho voces que gritan resignación Y en mi pecho solamente se encuentra la oposición Camino por las calles donde tomaba tu mano Besándote la frente es como te decía te amo Buscaba verte diario no importa si enfermo o sano El tiempo me dirá si los esfuerzos son en vano Tu presente no me importa por el pasado respeto Me quedo firme porque lo dice libreto Mirando a la luna con unos ojos diferentes Tal vez pueda cambiar lo que tú piensas y tú sientes Tu presente no me importa por el pasado respeto Me quedo firme porque lo dice libreto Mirando a la luna con unos ojos diferentes Tal vez pueda cambiar lo que tú piensas y tú sientes Váginas arrancadas de libro por no saber Que llegaría el momento que te irías sin volver El sufrimiento es el que me hizo entender Que hay que saber ganar pero también saber perder Te miras bien en fotos parece que no estás mal La misma diosa griega que protagoniza el recital Tal vez por eso no te olvida mi órgano vital Y necesito desahogarme sobre la instrumental Ya no me tengas miedo y me presento más sincero Para exponer mis puntos y puedas ver lo que quiero Desde que tú te fuiste no hago más que pensarte Mi amor no vuelvas nunca si no es para quedarte Si no es para quedarte Si no es para quedarte Ok Siguiendo te estaré A donde vayas yo me iré No puedo dejarte mujer Una batalla con la vida no sé siquiera perder Siguiendo te estaré A donde vayas yo me iré No puedo dejarte mujer Una batalla con la vida no sé siquiera perder Siguiendo te estaré Siguiendo te estaré A donde vayas yo me iré No puedo dejarte mujer Una batalla con la vida no sé siquiera perder Siguiendo te estaré A donde vayas yo me iré No puedo dejarte mujer Una batalla con la vida no sé siquiera perder Siguiendo te estaré A donde vayas yo me iré No puedo dejarte mujer Una batalla con la vida no sé siquiera perder